Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adoran Y todos gritan que tú eres santo Se escucha la tierra canta, el cielo adoran Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adoran Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adoran Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adoran Y todos gritan que tú eres santo 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 al ver la novia unirse a adorar, se escucha, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, oh, 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 oh no nos podemos callar, el enemigo quiere callar muchas veces nuestra voz, pero tú y yo somos los que representamos y podemos cambiar las atmósferas y los ambientes, amén yo no sé si usted hoy está aquí en esta noche hermano, pero la iglesia la Biblia contiene principios bíblicos ¿de qué nos sirve saber el pasaje bíblico si yo no sé extraer la enseñanza, si no sé extraer el principio que está detrás de eso y este pasaje que leí hermano tiene unos principios poderosos el primero que quiero compartir con usted es que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, tú y yo somos responsables de mantener la llama encendida, tú y yo somos responsables de mantener nuestro corazón cerca del Señor porque la realidad es que estamos siendo seducidos constantemente por un sinnúmero de cosas que nos están tratando de sacar del camino, cuando yo miro en Efesios 4.30 dice y no contristeis el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención contristar significa entristecer hermano, tú y yo somos responsables de mantener la llama encendida Pablo describió a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti iglesia, no podemos permitir vivamos lo que le pasó a Saúl dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y comenzó el desastre sobre Saúl Saúl comenzó a tomar malas decisiones Saúl comenzó a ir de mal en peor porque el que nos guía hermano, el que nos pueda llevar a nuestro destino es el Espíritu Santo y entonces insistimos en hacer el mal entristecemos al Espíritu y estamos a la derriba entonces es interesante hermano, porque cuando Saúl está viviendo lejos de la presencia de Dios comienza a tomar malas decisiones vaya a consulta a una divina de ador allí mata a los sacerdotes del tabernáculo allí va hermano hasta el punto de atentar contra su vida imagínense el punto que llegó el Rey Saúl cuando el Espíritu se apartó de él entonces es interesante hermano, porque el ambiente y la atmósfera espiritual puede ser cambiada y transformada por adoradores aleluya hoy hay gente que carga una unción tan fuerte que los demonios no pueden resistir iglesia nosotros somos los que debemos transformar la atmósfera pero tenemos que entender cómo opera este principio déjeme explicarle brevemente cómo opera esto para cambiar la atmósfera hay que entender cómo opera la atmósfera es determinada por ambientes espirituales un lugar donde lo que hay es un ambiente de queja un ambiente de maldición un lugar donde hay un ambiente negativo un ambiente donde hay agresividad hermano eso comienza a influenciar el lugar y eso crea un clima el clima entonces se mantiene por mucho tiempo y crea fortaleza y que son fortaleza fortaleza son patrones mentales que se meten en la mente de la gente y comienza la gente a creer las cosas aunque sea cierto o no sea cierto pero el ambiente y la atmósfera ha comenzado a cambiar esto es interesante hermano porque cuando hay patrones de pensamiento cuando hay ideas metidas en la cabeza se han plasmado la gente las ha creído por mucho tiempo y aunque vengamos a decirle la realidad y la verdad hay gente que no va a aceptar esa verdad porque hay una fortaleza mental que necesita ser derribada por eso segunda de corintios 10.4 dice porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas aleluya derribando argumentos y todo el tibes que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo tú y yo somos responsables hermanos de comenzar a derribar argumentos no solamente en la gente en nosotros muchas veces hemos crecido con pensamientos con fortalezas mentales que nos dijeron tú no puedes tú no vas a llegar tú eres un bruto y comenzamos a creernos eso y el Señor ha puesto en nosotros algo tan grande pero nosotros mismos no nos creemos el poder y la autoridad que tenemos como iglesia no le toca a los pastores no le toca a los evangelistas el mismo poder que tienen los líderes está en cada uno de los que son parte de la iglesia porque el Espíritu está en nosotros aleluya el Espíritu está en ti está en mí ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos aleluya y entonces Saúl está siendo atormentado hay un ambiente en el palacio del Rey Saúl que está siendo atormentado por un demonio hay un ambiente de celo hay un ambiente de envidia hay un ambiente que le está robando la paz a Saúl y allí los siervos dicen mira aquí hay un ambiente malo el Espíritu malo viene sobre ti y comienza a comportarte incorrectamente pero yo conozco a un hijo de Isaí un chamaquito que cuando comienza a adorar transforma la atmósfera aleluya un chamaquito que cuando comienza a tocar el alba el ambiente comienza a ser transformado iglesia iglesia cada vez que tú abres la boca a adorar tú puedes cambiar la atmósfera en tu casa tú puedes cambiar la atmósfera en tu barrio tú puedes cambiar la atmósfera en la escuela en el trabajo porque tú y yo tenemos una autoridad mayor tenemos una autoridad y necesitamos utilizarla principios bíblicos poderosos iglesia tenemos que ser y representar a David en este tiempo a representar a David en este tiempo aleluya así que los patrones los patrones mentales o los patrones de pensamiento sostenidos por mucho tiempo crean cultura y la cultura emite señales hermano la influencia a otro la cultura comienza a lanzar información que altera el comportamiento de la gente sea para bien o sea para mal entonces hay una cultura que se ha establecido hermano que está lanzando información está tratando de dañar a nuestros niños está tratando de dañar a nuestros jóvenes hasta los adultos hermano tenemos que tener cuidado porque este patrón de la atmósfera sostenida por mucho tiempo crea clima el clima crea fortaleza y las fortalezas o los pensamientos sostenidos por mucho tiempo crea culturas y la cultura emite señales y la cultura está tratando de influenciar la iglesia pero gloria a Dios nosotros vivimos en una contracultura de reino nosotros no venimos aquí a representar a concilios ni a religiones venimos a representar el reino de Dios aleluya porque nosotros hermano esto es tan poderoso para que usted entienda lo que le estoy hablando en el salvador el presidente del país del salvador llamado Nayib Bukele entiende este principio hermano este hombre llegó a una a un país donde el ambiente era criminalidad donde el ambiente era corrupción donde el ambiente era malo donde había tanta influencia negativa pero este hombre entiende este principio y dice no, no, no si en mí el Dios que está en mí yo puedo influenciar desde arriba hacia abajo el pueblo yo puedo transformar la atmósfera de mi país y hoy el salvador de ser uno de los número uno de los países más violentos del mundo está siendo uno de los países de mayor turismo porque el ambiente ha cambiado porque este principio funciona iglesia yo le necesito que usted entienda que si el salvador puede cambiar tu casa puede cambiar Aguada puede cambiar Puerto Rico puede cambiar pero necesitamos la influencia utilizarle el poder que habita en nosotros pero muchas veces nos quedamos callados mientras la gente está desesperada y atormentada mantenemos silencio cada vez que tú abres tu boca a adorar cada vez que tú abres tu boca a exaltar al rey cada vez que tú comienzas a cambiar el ambiente con tus palabras hermano en nuestra boca hay poder la Biblia dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua ay 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 que es lo que estamos hablando que es lo que estamos pensando iglesia yo te hago la pregunta y contéstala para ti que estamos pensando realmente creo que en nosotros hay una autoridad en nosotros como iglesia podemos transformar la atmósfera ay pastor llego a la iglesia y allí todo es un ambiente lindo pero cuando llego a mi casa hay guerra contienda conflicto pero tú y yo podemos comenzar a transformar la atmósfera y el ambiente cargado a través de lo que está en nosotros se llama el Espíritu Santo pero necesitamos comenzar a actuar necesitamos comenzar a actuar aleluya y dice la Biblia que cuando Saúl escuchó que había un jovencito que podía cambiar la atmósfera del palacio mandó a buscar a este jovencito y a mi me llama la atención aleluya gracias y se me fue el tema llamo la atención porque pensamos como pensamos iglesia hago la pregunta en esta noche porque pensamos como pensamos que es lo que viene a nuestra mente realmente creemos que somos el pueblo de Dios realmente sabemos que como iglesia podemos transformar la atmósfera realmente entendemos hermano que cuando usted pone la mano sobre un enfermo se puede sanar realmente creemos que podemos hablarle podemos hablarle a alguien gloria a Dios y podemos transformar la vida de alguna persona realmente creemos eso o solamente pensamos que eso es para la gente de allá de los que tienen alguna posición en la iglesia no hermano todos nosotros somos responsables tú y yo pertenecemos a un reino a una contracultura que podemos influenciar esta cultura que está tratando de dañar y podemos influenciarle al punto de transformar la iglesia aleluya transformarla entonces cuando David escucha mira las cualidades de este jovencito siete cualidades que le voy a resumir brevemente que sabe tocar hermano David sabía lo que estaba haciendo y yo le vengo a decir a la iglesia prepárate en algún don prepárate en algo porque Dios puede utilizarnos en diferentes áreas iglesia no solamente es a través de los cánticos de la predicación usted lo sabe cuántas cosas se pueden hacer para ministrar a otros así que el que sabe tocar representa talentos representa habilidades representa destreza iglesia preparémonos porque yo prefiero ser guiado por alguien que teme a Dios poner a alguien en autoridad por alguien que conoce al Señor y que teme a Él que alguien que tenga una mentalidad incorrecta que venga a influenciar negativamente aleluya el segundo característica de David es que es valiente valiente me habla de carácter valiente me habla de que vence el temor que no se deje intimidar hermano el ser valiente no es que nos sentimos miedo el ser valiente es enfrentar el miedo y vencerlo es que cuando yo estoy temblando le digo yo estoy asustado pero voy para adelante estoy temblando pero no me voy a dejar intimidar yo voy a seguir alcanzando porque si Dios declara unas palabras sobre mí yo voy a seguir hacia adelante conquistando aunque lo que esté viendo sea contrario aunque lo que esté viendo no esté alineado lo que Dios me habló yo voy a seguir creyendo yo voy a seguir creyendo aleluya voy a seguir creyendo carácter necesitamos desarrollar el carácter de que nos sirve tanta emoción y ante la primera tentación nos estamos cayendo aleluya de que nos sirve hermano tanta unción pero cuando estamos ante el conflicto nos dejamos llevar y abrimos nuestra boca y disparamos sapos y culebras y no desarrollamos el carácter David era un hombre que tenía un carácter lo había desarrollado en el secreto aleluya el tercer característica de David dice que era vigoroso me habla de un buen estado físico un hombre que se ejercitaba que hacía dieta es importante que cuidemos nuestro templo que es nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo hay gente que se come la empanadilla ahora y reprende las calorías pero eso no se trata de eso se trata de que cuidemos nuestro cuerpo y nos alimentemos bien hermano la diabetes es la orden del día la presión alta es la orden del día gente que es tan joven hermano viviendo con condiciones porque no hemos cuidado nuestra dieta y es importante número cuatro es un hombre de guerra David era un hombre estratégico era un líder hermano él sabía usar lo que tenía no solo el arpa sino también la espada aleluya entonces el ser hombre de guerra me habla de que hagamos estrategias iglesia como yo puedo llegar al vecindario como yo puedo llegar a alcanzar aquello que no he podido llegar a mi familia qué estrategia yo voy a utilizar porque hermano tenemos que usar de sabiduría el quinto principio era que era un hombre prudente en sus palabras ay 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 me me día lo que hablaba él no disparaba de la baqueta hermano era un hombre prudente cuando hablaba porque entendía el poder que hay en las palabras cada vez que usted habla negativo usted está creando un ambiente negativo sobre usted pero cada vez que usted en medio de la crisis puede decir yo sé que mi redentor vive todo lo puedo en cristo que me fortalece viene contra mí una gran tormenta pero la biblia dice ninguna arma forjada contra mí prosperará yo vengo a declarar hermano con mi boca las promesas de dios y no lo que mis ojos están viendo necesitamos aprender la palabra para poder declararla proféticamente del conflicto y la crisis que podemos estar enfrentando porque la iglesia no está exenta de la crisis de la enfermedad de los problemas y de las tribulaciones necesitamos hermano declarar con nuestra voz una palabra profética una palabra profética dice que era hermoso y que Jehová estaba con él hermano la relación y la intimidad que tenía David era lo que lo hacía apto hermano si el enemigo huía cada vez que David comenzaba a adorar era que cuando el espíritu malo miraba a David veía un depósito en David que solamente lo sacaba en su momento de intimidad en el lugar secreto allá donde nadie lo estaba viendo en el rebaño allá en el desierto cuidando las ovejas yo me imagino a David en la noche con el arpa adorando y tocando y allí estaba intimidando con el papá cuando él llegaba a un ambiente que estaba cargado la gloria que había en él comenzaba a afectar lo que estaba en la atmósfera y en el ambiente el palacio comenzaba a haber una atmósfera de paz porque había llegado un hombre de paz había llegado un hombre que cargaba un depósito de Dios tan grande que está en ti y está en mí y que podemos transformar las atmósferas y podemos cambiar los ambientes que nos están afectando porque hoy representamos a los David de este tiempo iglesia necesitamos asumir postura y tomar nuestra posición como iglesia aleluya yo necesito que usted crea esta palabra iglesia este principio bíblico dejemos de estar viviendo de que ay estoy ahí como Dios quiere estoy ahí con mi cabeza baja no 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 usted y yo tenemos una autoridad hermano sin llegar a vanagloriar ni al orgullo yo estoy hablando de entender quien está en nosotros el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros nos da autoridad para cambiar la atmósfera hoy podemos salir de aquí iglesia entendiendo de que si en mi casa lo que hay un conflicto hay una guerra continua mi esposo está alterado cada vez que yo llego de la iglesia usted entiende que es una lucha espiritual las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas necesitamos entender hermano que las palabras que hablamos tienen gran poder y gran autoridad y cuando David comenzó a tocar el arpa dice el versículo 23 el espíritu malo se alejaba se apartaba de Saúl y se iba porque había un hombre que estaba cargando un depósito de Dios yo vengo a hablarle en esta noche a la iglesia y con esto termino necesitamos asumir y creer este principio bíblico necesitamos ser los David de este tiempo iglesia hay mucha gente atormentada hoy día hay mucha gente atormentada posiblemente sea un vecino posiblemente sea un familiar cercano posiblemente hay gente que conoce que viven atormentados y tú y yo somos los transformadores de atmósferas iglesia en esta hora inclina tu rostro donde tú estás y yo quiero orar yo quiero orar ponte sobre tus pies un momento por favor y yo necesito que se escriba en esta hora lo que veux es que te gustado es tan importante y yo creo que elabal laitud e